Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Flavio Abriatore no se está olvidando de Mick Schumacher para el equipo el pin de Fórmula 1 mientras se está peligrando el debut del australiano Jack Duhan y bueno, como sabemos las dudas alrededor del debut del piloto australiano Jack Duhan abrió una alternativa para que Mick Schumacher vuelva a la Fórmula 1 de la mano del equipo el pin y bueno, ahora sin más que decir, hablemos un poco de aquello como sabemos el joven piloto alemán Mick Schumacher estuvo sosteniendo la esperanza de volver a competir, de correr en la Fórmula 1 pero a medida que avanzó el mercado el piloto alemán vio como de a poco sus chances de conseguir un asiento se fueron truncadas y bueno, no solamente eso sino que también su futuro como piloto reserva del equipo Mercedes está en peligro sin embargo parece haber visto un rayo de luz de la mano de Flavio Abriatore y bueno ya pronunció en más de una ocasión su interés por el equipo Sauber pero no, pero el equipo ahora propiedad de la marca automotriz alemana Audi no lo vio claro y prefirió hacerse con los servicios del joven talento brasilero Gabriel Bortoleto y bueno, desde que fue despedido de Haas luego de la temporada 1022 el piloto alemán fue piloto reserva del equipo con cuartel general Domicielo Don Brackley al mismo tiempo que compite para la marca Alpine en el World Endurance Championship y bueno, para sumar en el equipo Mercedes le surgió una competencia que luego de que Valtteri Bottas haya quedado sin equipo y no ven con malos ojos aceptar un rol de reserva en su ex conjunto y bueno el piloto es consciente de que sus alternativas de conseguir un asiento en el Gran Circo son mínimas y justo cuando tenía previsto centrar sus esfuerzos de competir en el World Endurance Championship junto con el conjunto galo parece haber encontrado una puerta abierta y bueno se está comentando, se estuvo comentando recientemente que el conjunto con cuartel general domicilado en Enstone asesorado por Flavio Abriatore tiene dudas con respecto a Jack Duggen y bueno aunque hay que mencionar que hace solo algunos meses el equipo confirmó su ascenso para la siguiente temporada 2025 en sustitución de Esteban Oconi y bueno el magnate italiano que al principio habría respaldado Duggen parece haber cambiado opinión y no se olvida del hijo del heptacampeón mundial alemán Michael Schumacher y bueno el piloto se convirtió en una opción tangible para el conjunto galo abriendo un gran paradigma y bueno este sería un posible cambio para 2026 o incluso con efecto inmediato que provocaría que el piloto australiano no llegue a debutar de manera oficial en el Gran Circo en favor de Mitch Schumacher sin embargo no existe nada cerrado y aún queda por ver cómo avanza el futuro de esta situación y bueno con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!